El Instituto Confucio de La Habana comenzó el curso 2021-2022 luego de estar suspendidas las clases durante casi dos años como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus en Cuba. Ubicado en el corazón del barrio chino de La Habana, la institución, que acaba de cumplir 12 años de fundación, ofrece cursos presenciales, virtuales e híbridos a unos 250 estudiantes, quienes además del idioma chino pueden recibir lecciones breves de gramática para reforzar el conocimiento de esa lengua. Reabrimos nuevamente nuestras puertas y comenzamos con el básico 1 solamente. En el básico nosotros estamos dándole clases a todas aquellas personas que por algún motivo se nos quedaron rezagados, a los estudiantes de los cursos para adolescentes de lengua china que en estos dos años cumplieron los 18 años y a estudiantes graduados de los cursos de introducción a la lengua y la cultura china que tenían las capacidades para comenzar en el básico 1. Así que este es un curso con características especiales porque todos nuestros estudiantes tienen algún acercamiento al idioma por primera vez. La académica afirmó que entre los cubanos hay un gran interés por conocer el idioma, aunque la matrícula presencial está limitada ahora por la falta de profesores chinos, ocho de los cuales deben llegar a Cuba en enero próximo para incorporarse a su claustro. El estudiante de física en la Universidad de La Habana, el joven Joel Domínguez, comparte su tiempo entre la física y el aprendizaje del idioma chino, dos actividades que confesó son su gran pasión. China se está incorporando tanto en el mercado financiero como en el mundo científico, están haciendo grandes descubrimientos y muchas investigaciones, invirtiendo buena cantidad de dinero en investigaciones y cosas así. Y aquí es una inmensa oportunidad el saber chino. Salta a la vista la juventud de los matriculados en el Instituto Confucio, que en sus 12 años de existencia se ha convertido en una institución que difunde la cultura de una nación lejana geográficamente, pero muy cercana en la historia y la cotidianidad de los cubanos. Con información de la Oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.